a este partido. Aquí está la alineación de la Olimpia con Noel Valladares en el marco con el número 27, aparece Kevin Álvarez con el número 2, Fabio de Sousa con el número 4, David Mesa con el número 6, Carlos Wilmejía con el número 7, Omar Alfredo Guerra con el 10, Brian Johnson con el número 12, Bayron Méndez que reaparece hoy con el 16, Oliver Morazán con el número 20, Javier Portillo con el número 25 y Ron Melquiotto que aparece con el número 31, el número 21 son los 11 hombres que manda Ramón Enrique Maradiaga para este partido compañeros. Perfecto Samael, alineación de Ramón Maradiaga, Rodríguez asistente número 2, Jovi Martínez cuarto árbitro, y Anuario va a iniciar el juego. A iniciar el partido va a mover la pelota, el Olimpia ya está formado por el otro costado, aparece Bayron Méndez a mover la pelota a Guerra con Rommel Quiotto, en juego, ha iniciado el partido entre el Olimpia y el Vida aquí en el Nacional de Tegucigalpa. Mueve la pelota, el Olimpia ya tocó Oliver Morazán, jugando con Javier Portillo. Juntaron el descenso, dos de ellos, y en este torneo no hay descenso pero han estado involucrados en los últimos lugares. Sí, pero está saliendo el maratón. Así es, con su segunda victoria consecutiva el día de ayer, le cobraron el tiro de Quina, ahí va el pelotazo de Castro, qué tapada la de Noel Valladares, voló, sacó las alas Noel Valladares en ese cabezazo y se quedó con la pelota. Enorme, el capitán del Olimpia, el guardameta, vemos el centro, va a llegar el cabezazo, claro, pleno, sin mucha potencia, y Noel Valladares muy bien colocado, se queda con el balón, especialmente en los extremos del cuadro de Omerén. Va a venir el lanzamiento, tiro de Quina, que va a cobrar guerra, ahí va el envío, el cabezazo, lo termina devolviendo, la zona defensiva, la pelota le queda a Mesa, ya lo bajó, vuelve a meter el centro, arriba va mejor el portero Canales, gol, gol, gol. Gol, gol de la Olimpia, saltó Rommel Kioto, parecía que tenía controlada la pelota el portero Canales, termina anotando Rommel Kioto, no lo celebra Rommel Kioto, pero está ganando la Olimpia 1 por 0. Por su pasado con el equipo cocotero, hay falta, vemos el centro de David Mesa, hay falta, pareciera que hay un contacto primero de la rodilla izquierda, sobre la espalda de Ricardo Canales, y luego el cabezazo limpio, no sé. ¿Sabes a dónde me parece que está? Le pone la mano en el hombro, Rommel Kioto. Vamos a verla, en cualquier momento nos ofrece la... Pero también Canales... Sí, muy confiado. Creo que no lo ataca bien exactamente, ¿no? Ya no pudo, estaba muy atento Valle. Atrás, el balón va para Álvarez. Oliver Morazán, ahora mejor Portillo, prepara Portillo, tocó para Bayron Méndez, puede ser, Bayron Méndez, el centro, el cabezazo, gol, 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 del Olimpia. Se levantó Rommel Kioto, a los 42 minutos, y de cabeza, vuelve a vencer al portero Canales, el Olimpia, el Olimpia, el Olimpia, el Olimpia, está ganando 2 por 0 al vida Gonzalo Carías. Los goles de Kioto, llega 5 en el campeonato, como Adre Portillo. Tenemos el centro de Méndez con mucha intención, no hay fuera de lugar de Kioto, y empalma perfecto, abajo, para complicar al guardameta Canales, ahí vemos, Méndez ya sabe qué hacer, y hace un centro preciso a la posición de Kioto, que vence nuevamente la portería Cocotera. Olimpia, ahora gana 2-0. La está pasando mal el vida, demasiado goles en el partido teplatense, 4, ahora 2. Muchísimos goles, algo sucede, ¿no? Porque esta podría ser su tercera derrota consecutiva, lo hunde, mucho más al vida. Llegaría a su quinta derrota el vida, si llega a perder ese partido. Se cobró ya la falta de Vitafenaco, atención que va el vida nuevamente, viene el centro, la pelota hacia atrás, el rezago, no puede llegar Valerio, intenta nuevamente el vida, el remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del vida! Golazo desde fuera del área por parte de Rodolfo Espiral, le pegó potente al ángulo, esta vez no pudo hacer nada Noel, descuenta el vida que lo vino a buscar en el segundo tiempo, ahora gana Olimpia, pero gana 2 a 1. Gana 2 a 1 por este bombazo colocado. La potencia supera la estirada de Noel Valladares y anota su primer gol del campeonato y de qué manera Marcelo Espinal. Rodolfo Marcelo Espinal pone al club cocotero con vida en Tegucigalpa. Un golazo cuando hay un jugador lesionado. Recupera ahora Santos, sigue Raúl Santos. No hay falta, dice el árbitro, que la tiene Mesa. El Choco, primera pelota del Choco. Anthony Lozano. Sigue Lozano, vanón hacia atrás, Morazán. Lozano. Mesa, Lozano. Qué buena pelota para Albert Ellis. Atención, la tiene Ellis. Llega Eli. Va a definir, va a definir. Le pegó. Gol. 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 De la Olimpia. El juvenil Albert Ellis. La hizo. La hizo como si tuviera 10 años de experiencia. Acaba de definir con enganche incluido. 3 a 1. Gana Olimpia. Lo hizo Albert Ellis. Aquí vemos. Hace el enganche, el temple, la calma para sacar el disparo que pasa muy cerca del cuerpo de Ricardo Canales. Ahí vemos la repetición. Lo alba lentamente pasa y va hacia el gol. Aquí vamos a ver claramente el camino a la meta. Me parece que pasa entre las piernas de Ricardo Canales. No estoy claro. Pero lo cierto es que Albert Ellis anota su tercer gol del campeonato. Y Olimpia parece que da el knockout en el partido. 71, 72 minutos de tiempo. Aquí la tiene Ellis. El pase. Cuidado. Viene el disparo. Barón rebotado. Era Mesa el que intentaba. El choco Lozano que bien la hizo para Carlos Willis. Está habilitado. Viene el disparo. Increíble. Increíble lo que se acaba de comer Mesa. Abajo del arco. Hizo lo más difícil. La manera para despedirse del partido. Cuando ya está por salir el pase de Carlos Willis. Se apura. Se apura. Innecesariamente. Con la gloria ahí David Mesa. Un jugador que también ha encontrado la titularidad. Pero se perdió un gol increíble. Y el vida está jugado. Y el Olimpia hace lo que quiere. Atención. Va para el choco. Va el choco. Afuera. Se lo acaba de perder Lozano, señores. Frente al arco. Entra como Pancho por su casa. Termina el partido. Oliver Morazán. Carlos Will. Hay tiempo para uno más. Atención que va Carlos Will. El toque para Kioto. 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 Canales que salva. Carlos Will que no puede. La pelota le queda a Ellis. Se quiso sacar la marca al Berenice. Señoras y señores. Final del partido. Ha ganado el Olimpia. Tres goles a uno. En un gran segundo tiempo. Un muy buen segundo tiempo de ambos equipos. Señoras y señores.